¿Vamos a viajar, Diego? Vamos a viajar. ¿Para gente de pasaporte o no? Un lugar raro, ¿no? Un lugar lejos, un lugar lejano para nosotros. Y complicado en algún momento. ¿Qué sería exactamente la ciudad donde nos estamos yendo? Le quiero preguntar, en este caso, a Mateo Bustos y Gaspar Vega. Mateo, Gaspar, ¿cómo están? ¿Muy en medio día? ¿Eso es Indonesia? ¿Qué tal? Buenas noches para nosotros. Claro, ¿qué hora es ahí? Son 10 horas más, 10 horas más exactas son. O sea, son las 11 y... Son las 11. 11 y cuarto. Las 11 de la noche, sí. Claro, claro, claro. Bueno, ¿qué ciudad es? Porque hablamos de Indonesia, ¿no? Pero, evidentemente, que está en la ciudad capital. ¿Cómo es? La ciudad se llama Tanguerán. Estamos acá a 14 kilómetros de la capital. Así que ahí es donde están los aeropuertos, todo. Así que, nada. Ni bien tengamos un vuelo para volver a Argentina, lo tomamos y nos volvemos. Ah, se quieren volver. A ver, ¿son los únicos argentinos que hay en Indonesia o están en un grupo, están en contacto con un montón de gente para ver esta posibilidad de volverse a Argentina? No, sinceramente, estamos en contacto con otros jugadores argentinos. Está el caso de Johnny Bauman, de Elías Alderete, y de Mario Gómez, el técnico. Y bueno, estamos en contacto con ellos y estamos organizando la vuelta. Acá, el campeonato se ha parado en principio hasta julio. Si bien eso, el 29 de mayo tiene una reunión para ver si está controlada la pandemia o no, ahí van a tomar una decisión si se juega, si se continúa el campeonato o si se cancela. Bueno, debido a eso, nosotros estamos viendo la posibilidad de volver para no estar casi tres meses acá sin hacer nada, porque no solo fue el parate del campeonato, sino que también comunicaron un recorte salarial. Únicamente se nos está pagando el 25%. Entonces, debido a todas esas consecuencias que trajo el coronavirus, estamos buscando la forma de poder regresar a casa y estar con nuestra familia en un momento como este. Salvo Alderete, nombraste a Sonata Bauman, a Mario Gómez, todos ex cordobeses, o sea, con pasado nuestro cordobés, Mateo Bustos en Racing, vos Gaspar en Las Palmas y con inferiores en Belgrano. Digo, muchos que saben de esta ciudad y que la conocen y que seguramente la añoran un montón y esa posibilidad de tener alguna esperanza de poder volver y pasarlo con lo suyo, ¿no? Sí, la verdad que nuestra idea es, como bien decía Gaspar, ahora el campeonato está parado totalmente. Uno a veces, cuando está lejos de la familia, lo que lo hace desenfocarse un poco es el entrenamiento y ir a jugar, pero ahora como no hay partido, no podemos ni siquiera ir a entrenar porque está todo cerrado. Uno hace que piense mucho más. Es más, Gaspar vive en otra ciudad, solo que es mi amigo de toda la vida, hace 15 años que nos conocemos, 10 años, y nada, somos grandes amigos, no somos conocidos como yo, yo soy conocido de Johnny Bauman, de Mario Gómez, no somos amigos. Entonces, yo con Gaspar nos pusimos de acuerdo, o iba yo a su ciudad o venía él, y nada, ahora se hacen un poco más llevadero los días. Pero como te decía antes, nosotros ya hablamos con nuestros clubes, ellos nos dieron el permiso para poder viajar, para ir a estar con nuestra familia, porque yo tengo mi mujer, mis dos hijos están allá, que yo iba a venir acá a conocer las culturas, el idioma, todo, y después ellos iban a venir, pero con esto es imposible. Así que yo hablé, me dan permiso para ir, y ellos están evaluando hacer un campeonato paralelo para no perder el año en septiembre, una copa, no sé qué algo dijeron en la federación. Y nada, la idea es irme, estar estos tres meses allá, y después si se puede volver, porque yo calculo que si se acomoda todo, se volverá a jugar, y si no, nada, quedarme por allá, buscar otra cosa, porque acá está muy complicado, realmente, en todo el mundo está complicado, pero acá en Indonesia la gente sigue haciendo vida normal, entonces hay 350 casos de contagios por día, y 25 personas mueren, todo esto por día. Entonces, nada, nosotros estamos desesperados por volvernos, porque no, lo mismo que dijo Agafard, el tema de los salarios y eso, entonces, nada, estamos esperando tener un vuelo, y volvernos. Bueno, es muy interesante lo que cuentan, porque más allá de la cuestión deportiva, evidentemente les preocupa la cuestión de salud, ¿no? Esto que por ahí, nosotros acá cuando estamos remarcándole, deben estar al tanto, porque tienen, bien decían su familia aquí en Argentina y en Córdoba, acá estamos todo el día con quédate en casa, quédate en casa, no salgás si no es necesario, ¿no? Si vas al súper, hacelo en la medida de lo posible, y que tengas esa chance, andá una vez cada 10 días, ¿no? Buscá la vuelta para que no haya gente en la calle. Ustedes también, hay una cuestión que más allá de lo deportivo, evidentemente quieren regresar por la salud, porque ven que es un desmadre. Sí, sin duda, sin duda, por ahí no, si bien nosotros hemos tomado todas las medidas de precauciones, tratamos de, de no, de no salir únicamente para comprar, o para alguna otra necesidad, sabemos que, que la situación acá cada vez empeora día a día, somos conscientes de lo, de lo que está pasando, y bueno, en base a eso, sumado a todo lo otro, es la decisión de, del querer volver cuanto antes. Lamentablemente, los vuelos, estamos muy lejos, son muchas escalas las que hay que hacer, entonces, se complica aún más, pero, bueno, hemos tomado los recaudos, estamos en contacto con, con la embajada constantemente, hay gente que nos está ayudando, los mismos clubes, así que nada, estamos, teniendo paciencia, llevándola día a día, y, y obviamente, siendo, siendo responsable con todo esto que pasa. Claro, eso es importante, disculpa, Diego, digamos, la ruta para llegar a Indonesia, ¿cuál es? Digamos, a dónde hacen escala? ¿En Europa? ¿Por dónde van? Nos tocaba, en mi caso, era, Qatar, Qatar-São Paulo, y São Paulo-Saisal. Claro. Y en el caso de él, él estaba en África, en Etiopía, y Etiopía-São Paulo, y São Paulo-Saisal. Claro, los dos. Similares, pero no tocamos Europa, digamos. Está bien, pero igual los dos días de San Pablo, les contamos que aquí, la diferencia entre Brasil y Argentina, ha sido muy grande, ¿no?, en cuanto a las medidas, y tengo la sensación que con Brasil va a haber restricción, con lo cual, evidentemente, la ruta, habrá alguna modificación, entiendo, porque dudo que se pueda abrir la frontera entre Argentina y Brasil rápidamente. Aunque son los únicos casos que están viniendo de San Pablo, es la forma de llegar a Argentina. Claro. Lo que lo están haciendo es a través de São Paulo, ¿no? Sí, sí, por eso, hay que ver qué medidas, cómo van avanzando todo el tema. Ustedes, ¿cómo llegan a Indonesia? Digo, con Bauman, con Mario, ¿no?, que también está ahí. Digo, ¿cómo encuentran esta alternativa de ir a jugar a la pelota allá? ¿Y con qué objetivo? Porque, evidentemente, es un esfuerzo muy grande. Bien decían, recién ustedes, dejar los hijos, a su mujer, en Córdoba, y ir a buscar allá, digamos, la diferencia, en este caso, con hacer lo que más les gusta. Y yo recibí la llamada de un representante hace seis meses, y nada, le dije, le expliqué que yo tenía a mi empresario, que se comunicara con él, pero bueno, el tipo que me llamó, un empresario de acá, y me dijo, no, yo con un empresario no me manejo, qué sé yo, le dije, bueno, está bien, yo tengo a él, yo lo respeto, así que, habla con él. No se dio. Y ahora, en diciembre, me vuelve a llamar y me dice, ¿seguís con tu empresario? Sí, le digo, comunícate con él. Bueno, se comunica, y mi representante me dice, mira, Mateo, hay esto, ¿qué te parece? Yo estaba en River, en Paraguay, y nosotros íbamos a jugar Copa Sudamericana, pero me seducía mucho, la verdad, lo de la Copa Sudamericana, pero también me sedujo, tener una aventura, yo ya había estado en Europa, pero nunca en Asia, y me la jugué, sinceramente, fue un riesgo que tomé, porque no conocía, sí hablé antes de venir con algunos chicos que habían estado acá, y me dijeron, dale para adelante, que es un lindo fútbol, sinceramente, yo vine con desconfianza, pero cuando llegué acá, me topé con una sorpresa, para bien, muy positiva. porque Mateo, la selección de Indonesia, tiene cero trascendencia, uno dice, si nos reflejamos en la selección, de qué se trata el fútbol que tienen, vos decís, ¿a dónde me estoy yendo? Pero te encontraste con buenos estadios, buen nivel de fútbol. Exactamente, eso es lo que pasa por mi cabeza, eso yo dije, Indonesia, decía, ¿qué me voy a jugar en Indonesia? La selección no gana un partido, ni siquiera he escuchado nunca de ellos, el fútbol debe ser horrible, pero bueno, me la jugué, porque también te digo, lo económico me servía, entonces, hablé con mi familia, le dije, mirá, es un esfuerzo grande, porque voy a estar dos, tres meses sin ustedes, hablé con mi mujer, y con mi viejo también, y me vine, también mi representante me aconsejó bien, nunca, él jamás me dice, no, tenés que ir, que hay buena plata, a él no le importa la plata, él tenía en la cabeza que era bueno, entonces, yo llegué, y me topé con una sorpresa, la verdad, el fútbol bueno, buen nivel, la gente, el fanatismo que tienen acá, es impresionante, nosotros no podemos salir mucho, podemos salir obviamente, pero si vas al shopping, no hay días que no, no te pidan una foto, o al supermercado, entonces, te hacen sentir bien, y el fútbol después, Agapar me llama, y me dice, mirá, tengo una propuesta de allá, qué pensar, y él es mi amigo, y le digo, Gaspi, venite, porque está, por lo que estoy viendo, el torneo no había empezado, está, parece bueno, le digo, es un buen nivel de fútbol, yo había jugado amistosos, estructuralmente, el club donde yo estaba, donde estoy, es hermoso, le dan todo lo que yo, lo que necesita, un profesional, me trata como un profesional, así que, nada, así, bueno, después Agapar le va a contar, pero, él se vino, yo también, y como te decía antes, me llevó una sorpresa, pero para bien. O sea, están en equipos distintos. Claro, sí, en ciudades distintas, a ver, sí, sí. Digo, Mateo, Mateo lo tenemos visto, obviamente, jugando en Racing, y hemos visto mucho su crecimiento personal, sobre todo cuando eras pibito, Mateo, y fuiste creciendo, por ahí Gaspar no te tenemos tan visto, pero cuando uno repasaba, encontramos goles en Las Palmas, y cuando veíamos recién imágenes, que creo que sos vos, ¿no? No, tendrás que corregir, esto de jugando en inferiores en Belgrano, ¿cómo fue tu carrera Gaspar? Porque es diferente, o sea, Mateo, insisto, ¿no? Lo tenemos visto en Racing, hemos visto un montón de goles, pero Gaspar habíamos perdido el rastro tuyo. Sí, bueno, como bien ahí venían ustedes, primero me tocó salir de Junior, de Generalpa Junior, me tocó ir a Buenos Aires, estuve dos años en Racing, y luego me caí, recaí en Belgrano, donde hice parte inferior, después me tocó estar en el plantel de reserva, y de ahí, pasé por Alumni de Villa María, unos meses por Instituto, luego Las Palmas, después salté de Esportivo Italiano, Atlanta, Rampla Junior, primera división de Uruguay, y bueno, y ahora recaí acá, pero fíjate en la cantidad de clubes, ¿lo vas a superar a Abreu? ¿En cualquier momento superás a Loco Abreu? No, 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 pero nombre inferior, claro, sí, son varios, son varios. Pero digo, esto de inferiores, porque claro, surgir en Junior, tu hermano también jugaba así, pasar a Racing con ilusión, después, en Belgrano estar en inferiores, nosotros recién veíamos imágenes de Boleto Primera, esto que se televise, y que lo vean en todos lados, ese programa de Canal Jueva Sport, y después, en ese Belgrano por ahí no llegar, no llegar a Primera cuando muchos lo hacían, y ahí tenés que empezar a encontrar otra forma de vivir del fútbol, porque este paso de club a club que vos vas nombrando, claro, es tratar de vivir del fútbol por ahí, no llegando a las grandes luces, como por ahí lo pueden hacer otros jugadores. No, sin duda, sin duda, a ver, desde el momento que estaba en Belgrano, sabía que no era fácil llegar a Primera, de hecho, había muy buenos jugadores, y no todos llegaron, de la camada mía, pudo llegar, Celarayán, Figueroa, Juanos Guido Herrera, Marco Rivadero, y otros muy buenos jugadores, se quedaron en el camino, y ahí es donde empezamos, realmente, a vivir la aventura, de ir buscando cada uno de sus destinos, pasando por otros clubes, y bueno, me tocó, me tocó irme a jugar Federal B, ahí nos enfrentamos con Mateo, cuando él estaba en Racing, y bueno, y luego, tuve la suerte de ir a Buenos Aires, tuve un buen año en italiano, después salto a Atlanta, y de ahí me lleva a la Primera Uruguay, pero sin duda, que hay que remarla siempre, que donde se cierra una puerta, muchas veces se abre en otra, entonces es cuestión de seguir, de confiar en uno, y no abandonar, si es el sueño que uno tiene, de vivir de esto. ¿Quién ganó en ese duelo que hubo? Mateo, Mateo ganando uno. No era fácil, marcarlo Mateo Gaspar, no era fácil encontrar en el asunto. No, no, la verdad que no, y pasó una muy buena época, ahí en Racing, así que nada, lo sufrí básicamente. ¿Cómo es el tema de la amistad de ustedes? Porque han pasado por muchos clubes diferentes, pero hablan de que son hermanos, ¿no? Prácticamente. Sí, nosotros de Inferiores, nos enfrentamos, un día estaba en Bron, el almirante Bron de Malagueño, él estaba en Junior, y después coincidimos en quinta de AFA de Belgrano, ahí forjamos una amistad fuerte, y con los años, siempre, nunca más pudimos estar juntos, siempre nos enfrentamos, ahora es más, nos íbamos a volver a enfrentar, y nada, con todos estos años que pasaron, fuimos forjando la amistad, y hoy, y justo estamos en Indonesia, así que ahora estamos viviendo juntos, en mi casa, acá en Taquerán, y como te decía antes, ahora se hace más fácil, nos estábamos volviendo locos, los dos solos, dijimos, hermano, estamos acá a un par de kilómetros, nos juntemos, o voy yo, o te venís vos, y nada, ahora estamos acá todo el día juntos. Ahora que se iban a enfrentar, había apuesta por algo, digo, porque allá no creo que consiguen carne, para asado, pero algún fernecito, algo había seguro para apostar o no? Y faltaba, faltaba, no por el fecho, pero seguramente algo, algún jueves iba a haber. Bueno, ese 25% que cobran, ¿les alcanza para vivir, para subsistir, llamámoslo así, para pagar el alquiler, y poder comprar algo para comer, o no? Sí, 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 a ver, acá, el jugador extranjero, es bien pago, es diferente al jugador local, entonces, por ahí, si dijera que fuera a jugar local, cambiaría la situación, el 25%, la verdad que, que sería muy poco, sumado a que, a que el club, se encarga de lo que es la vivienda, te da, te da autos también, se encarga de todos los gastos, entonces, nosotros, el único gasto que tenemos, es el de la comida. Bien. Así que, por ese lado, si bien, no es lo que uno desea, entiende la situación, pero, pero, por suerte, no está alcanzando. sin meternos en los números específicos, en el fútbol de Indonesia, a qué altura estaría, del fútbol argentino, en lo que sería el sueldo, porque, hablábamos la semana pasada, con el CUNY francés, que esté en Malta, y también, viste, estos lugares, que nos siguen sorprendiendo a nosotros, donde van a jugar muchos jugadores argentinos, y te dicen, y lo que pasa es que, jugar un Federal B, o jugar en Malta, y económicamente, no me conviene jugar en Malta, nos decía el CUNY, ¿a qué nivel podríamos poner el fútbol de Indonesia, comparándolo con el fútbol argentino? Y acá, también en primera división, y viendo que hay, cuatro extranjeros por equipo, a esos cuatro extranjeros, se les paga como un jugador de primera división de Argentina, al resto no, pero, a los cuatro extranjeros que hay por equipo, se les paga muy bien. A esto hay que sumarle, a esto hay que sumarle, lo hablábamos, incluso con algunos dirigentes, acá en Córdoba, con el tema de la devaluación de la moneda, del peso argentino, en los últimos años, que también, digamos, aparte de hacer la diferencia económica, que obviamente es lo que tienen que hacer, porque es una carrera corta, y está perfecto, digamos, que puedan hacer algo como para salvaguardarse, en los años posteriores, cuando terminen de jugar, más allá que ustedes son muy jóvenes todavía, decíamos, no solo que se van, porque pasaba el caso de jugadores, que nosotros eran tremendamente conocidos, como Gudiño, que estaba en la tercera, no me acuerdo bien, de España, estaba también, el delantero que había estado en Belgrano, que había estado en Huracán, Diego Mendoza, Diego Mendoza, estaba en Ibiza, jugando también a tercera, que casi le ganan al Barcelona, por la Copa del Rey, y decíamos, es como que se llevan mano de obra, pero calificada, para ellos, con algo que es esencial, dentro de su presupuesto, pero para la Argentina, se ha transformado en mucha plata. No, sin duda, sin duda, como vos nombrabas esos casos, a mí me tocó venir también, desde, me tocó venir desde Primera División de Uruguay, y cuando uno ve la situación económica, por la que pasa la Argentina, eso inclina un poco la balanza, a la hora de tomar la decisión, de irse, hoy por hoy, el dólar en la Argentina, en realidad en el mundo, está subiendo, pero nosotros estando acá, nos favorece, entonces, a la hora de tomar una decisión, eso pesa, y mucho. Bueno, al margen de todo esto, la gente de Racing se pregunta, ¿cuándo vuelve Mateo Bustos a la academia? Porque al margen de todo esto, la gente empieza a presionar, ni quiera Mateo Bustos, verlo de nuevo, con la camiseta de Racing. Mateo, ¿cuánto falta para volver a ponérsela de Racing? Yo también quiero, la verdad, yo a Racing, lo llevo en el corazón, porque, yo, jugando en Racing, metí una temporada bárbara, gracias a Dios y la Virgen, en Federal B, y salte a un Nacional B, yo creo que, es un salto, un paso muy grande, no sé si, se ha dado mucho, entonces, yo a Racing, yo, yo pienso, siempre le digo a mi viejo, yo creo que si, metía, metía ese campeonato en otro club, no quiero nombrar ninguno, para no menospreciar ni nada, quizás no, seguía igual, seguía en el club, o me iba un poquito mejor, pero no a un Nacional B, entonces, yo a Racing, le tengo mucho cariño, obviamente que, voy a volver, no sé cuándo, creo que no es el momento, porque hoy, hoy estoy enfocado en, en hacer una diferencia, como bien decía, que es, una carrera corta, yo hoy pienso mucho en mi familia, en mis hijos, por eso estoy acá, lamentablemente, se cortó, porque, de esto, que veníamos acá, veníamos a, por lo económico, y por lo futbolístico también, y bueno, lamentablemente, duró solamente tres fechas, solo jugamos tres partidos, y, y nada, pronto, yo sé que pronto estaré, en Racing, pero no, no ahora. ¿Fueron a jugar, por cuánto tiempo, eran tres meses, el campeonato dura nomás? No, no, el torneo, el torneo, dura de marzo, a, diez meses, diez meses, solo que, se jugaron, se jugaron solamente tres fechas, nosotros teníamos un parate, por, por la selección, que jugaba la selección, pero bueno, justo dio la casualidad, que se dio todo, ahora, este fin de semana, hoy sacamos cuenta con Gaspar, se va a cumplir un mes, que jugamos en el último partido. Le preguntaba, le preguntaba a ustedes, ¿hay algún indonés, que la mueve ahí? Uno que digan ustedes, che, mire este, juega, eh? Sí, la verdad que yo tengo, en mi equipo, tengo, tengo dos o tres jugadores, que son, son buenos, solo que, el jugador indonés, que vos digas, mira, te cuento, hay un barrio en Córdoba, que se llama Nueva Italia, ¿no? Tienen una camisa celeste y blanca, así como yo me vine para acá, vení, te vamos a dar un asadito, te vamos a tratar bien, vos que jugás, jugás la pelota, que la move, que la pisás, digo, a ese nivel, ¿da o no? No, a Racing no la llevo, no, si me llevaba ni un indonés, ni loco, pero, pero te digo que hay, hay material, hay material. ¿En qué idioma hablan ustedes? ¿Cómo se hacen para comunicarse, con toda la gente allá en Indonesia? Básicamente, nosotros utilizamos el inglés, si bien ellos, prácticamente no lo hablan, hablan su idioma, que es el indonesio, se hace difícil, la comunicación es difícil, porque ellos están un poco negados, también a hablarlo al indonés, al inglés, perdón, entonces, por ahí, cuando encontramos gente que lo habla, se puede hacer un poco más fluida, la comunicación, pero si no, se nos complica bastante, porque nosotros intentamos hablar inglés, y ellos directamente no lo hablan. Bueno, ahora, pero Google Translator a morir, ¿no? Ahí agarran el celular, quiere una milanesa, y listo, ¿no? No, no, eso sin duda, sin duda, el celular, se habló más de una vez. Ahora, Gaspar, ¿cómo hacemos con el hermano, para comentarle cómo jugaste los partidos? Porque claro, cuando estaba acá en Argentina, se movilizaba, iba, te veía por todos lados, y ahora, ¿cómo hacemos? No, ¿no sabés cómo jugué, la rompí, o le decimos la verdad? No, 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 acá no puedo mentir, acá no puedo mentir, porque se pueden ver los partidos, acá hay una aplicación, que mismo una página, que puede ver todos los partidos, inclusive nosotros, como una copa de verano, antes que arranca el campeonato, y se podía ver por YouTube también, así que, en ese sentido, son ellos los que me califican, yo no puedo decir nada. O sea, te llaman y te dicen, ¿qué hiciste? Exactamente, así, básicamente. Bueno, es interesante esto. ¿Cuál es la aplicación? Claro, ¿cuál es la aplicación? Video se llama. ¿Video? La página. Video, como video, pero con y video. Ah, bien, perfecto, perfecto, ya la vamos a buscar. Bueno, la verdad es que nos alegra verlos bien, dentro de la situación, ¿no? Porque es una situación extraña, incómoda, no sabemos nadie, quédense tranquilos, que ni acá ni en ningún lado sabemos cómo va a terminar esto. Cada día agradecemos no tener el virus, básicamente, y ayudando a aquellos que lamentablemente les toca. Ustedes, básicamente, digamos, ya tienen autorización para volverse, hablan con Cancillería, y ni bien se abra, o sea, acá tenemos por lo menos hasta el 26 de abril, dijo el presidente Alberto Fernández, habrá que ver, digamos, si se empieza a abrir a poco el espacio aéreo, ¿no? Sí, la idea nuestra, o por lo menos lo que estamos planificando ahora, es tratar de volar a fin de mes o a principio de mes de mayo, yo me calculo que para esa época, si bien pensamos que se puede extender un poco más la cuarentena en Argentina, pensamos que por esa fecha podemos volar. ¿Quién es el embajador o canciller ahí? ¿Quién es el embajador o canciller argentino? Nosotros estamos en contacto con Cancillería Argentina, con Sergio Rojo, que él es la gente que maneja todas las embajadas del mundo, si bien en Indonesia nos pusimos en contacto por via email, estamos en contacto por via WhatsApp con gente de Argentina, que, bueno, es la misma que maneja la embajada acá en Indonesia, entonces ellos nos van brindando toda la información y, bueno, nos decían que por ahora vuelos de repatriación para esta zona no hay y que los vuelos son nulos, pero que, bueno, cualquier novedad nos iban a estar avisando por ahí si teníamos que movilizarnos hasta otro país y de ahí poder viajar por Argentina. Claro, porque expliquemos, entran en el marco en lo que dijo Alberto Fernández en las últimas entrevistas de estos lugares remotos, de estos lugares, por ahí, recóndidos del mundo en donde se sorprendía la cantidad de argentinos que había en lugares así, digo, ustedes en Indonesia hay gente en Andorra también con el mismo problema, la gente de Malta tiene el mismo problema. No, y el tema, Diego, el tema, Diego, también, Gaspar Mateo, es que tratar de tener la certeza de que cuando arranquen viaje no se quedan en el medio, ¿no? Porque esa es otra historia, que no lleguen, no sé, como decían ustedes, a Qatar y te digan, che, acá te quedaron. Sí, a ver, acá en Argentina le pasó, por ejemplo, a los hinchas del DIM, que vinieron a ver el partido frente a Boque cuando iban volviendo en Jujuy, los hicieron volver a Buenos Aires porque estaban ya en cuarentena y no podían salir, entonces están en un gremio en Buenos Aires, 15 barra brava del DIM, o sea, hay cuestiones así que van sucediendo en todas partes del mundo. Por eso digo, tratar de tener la certeza de que cuando arranquen viaje es para volver a casa, Para andar haciendo estación en ningún lado y quedarse ahí ya con otras comunidades, ¿no? Digamos, es un tema complicado. Sin duda, sin duda, porque nosotros nos hemos tomado el tiempo de averiguar las escalas, acá la gente del club, que es la que te brinda la información también, han estado chequeando que los lugares donde hacemos escala estén volando. Hasta hace una semana había países que aceptaban los vuelos de paso, las conexiones y hoy ya no lo están acertando. Entonces, es cuestión de tener paciencia, de esperar que pase un poco todo esto y cuando nos den la certeza, la seguridad de que las escalas se están volando y que podamos llegar a Argentina, vamos a tomar la decisión de emprender la vuelta. Mateo Gaspar, gracias por atendernos. Bueno, síganle metiendo un ratito ahí a la Play, estaban con el Netflix prendido, lo habíamos visto, así que bueno, a matar el tiempo y bueno, si pueden volver o Dios quiera que sea rápido y si se dilata mucho y huele el fútbol, bueno, ya está, loco, quédense y jueguen y disfruten de lo que más les gusta hacer, así que que sea lo que Dios quiera, como digo habitualmente en estos casos, parafraseando la frase de nuestro querido Mati Barzola. Fuerte abrazo, un abrazo y bueno, gracias a ustedes por haberse comunicado con nosotros y poder nosotros contar lo que es el fútbol indonés, que no les pase como a mí que tenía en mi cabeza que era desastroso y que nunca iba a venir a jugar. O sea que hay un montón de pibes que hoy van a pensar en ir a jugar indonesia, se levanta esto y te van a llamar, Mateo. Sí, la verdad que sí. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande muchas gracias. Saludos a la familia, manden ahora, es ahora o nunca. Bueno, mandamos, aprovechamos para mandar saludos a la familia que ahí está prendida, están mirando, así que nada, también agradecerle a ustedes por el contacto, por tener en cuenta y bueno, siempre a la orden. Cuando estén por volver, avisen, así le damos la alegría a la gente que están volviendo. Fuerte abrazo. Abrazo grande. Abrazo grande. Mateo Bustos, Gaspar Vega, desde Indonesia, la verdad, tremenda comunicación en el show. Como miles de los casos de los jugadores del fútbol cordobés, que por ahí, porque no llegan a los clubes grandes nuestros, los perdemos de vista y hay un montón jugando por todos lados del mundo.